Es que no lo reconozco, pero dije un G, ¿qué es un G, qué es un G? Y esto es Yanel, es un 20. ¿Qué te pusiste Esmeralda Mitre? ¿Qué sos? ¿Qué te pusiste? ¿Un astronauta? ¿Qué sos una oblea? ¡Bienvenida Esmeralda! ¡Bienvenida Esmeralda! ¿No saben pasar un alfiler de ancho? No, sí que estamos... ¿No saben pasar un alfiler de ancho? ¡25 minutos! Mariano Caprarola comenzó su carrera como estilista de grandes figuras del país, pero la vida lo llevó por un camino en donde hubo de todo y terminó siendo panelista y crítico de moda. Sus ácidos comentarios lo llevaron a tener gran notoriedad, pero las decisiones de la juventud le cobraron una factura muy pesada. Perdió la vida a causa de una insuficiencia renal derivada de cirugías. Ahora, todas las miradas están puestas nuevamente en el polémico Aníbal Lotoki, quien fue su amigo y al que terminó acusando de asesino. Yo no lo puedo nombrar, vos sabés que cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande, tan grande porque hasta fui garante de su clínica. Yo no lo puedo nombrar, cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma. Yo fui también un ignorante. Pero eras amigo. Yo fui amigo, yo tenía una amistad con él que le presté la garantía de una casona que tenía en Palermo. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar como te traicionó, que te va a inyectar muerte. Te va a inyectar muerte. Yo estuve a punto de morirme y si me moría, el asesino estaba cuatro años preso. ¡Bienvenido! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la fallonidad, carajo! ¡Viva! Es muy impecable y siempre huele muy bien. Qué vergüenza que un encantador de serpientes que te lleva a la muerte de un día para el otro, esté cuatro años pagando algo que debería estar de por vida. Algo que debería estar de por vida. La verdad es que casi me muero, esa es la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Esto comenzó hace seis meses. Después lo que te quedan son las secuelas de un riñón que fue castigado. Una persona que ha tenido miles de casos como tiene es porque claramente perdió la razón. Yo tengo una insuficiencia renal. O sea, no puedo decir la palabra asesino porque eso lo va a dictaminar la justicia cuando lo metan preso. Esto me provocó una calcemia muy grande, muy grande la calcemia que me provocó y unos dolores de ciático que gracias a Dios cuando hicieron las tomografías el ciático no estaba tomado sino iba directamente a una silla de ruedas. Si yo hoy digo quién es su protección, termino en un sanjón muerto. Quería tener más cola y este médico te recomendó inyectarte este líquido. Este médico que se llama Lotoki. Creo que tiene que ver con no aceptarse y tiene que ver también cuando te toca un médico que son encantadores de serpientes y entras en un lugar con el convencimiento de que va a estar todo bien. Más las inseguridades de uno. Yo fui a la par de Silvina. Tengo el mismo tiempo de operado que tenía Silvina. En los estudios lanzaron que había una sustancia tóxica. En los estudios lanzaron que había una sustancia tóxica. Vos te operaste con Lotoki. Me operé con un asesino. Me operé con un asesino. Cuando cuento esto lo cuento tan, tan, tan explícitamente, abiertamente porque el mensaje es no te operes. No te operes.